Vamos a hablar de este escándalo a partir de la... A ver, una cosa es a partir de lo que dijo Mele y otra cosa a partir de lo que vienen diciendo de Milley los españoles, ¿no? Sí, vienen diciendo mucho los españoles sobre Milley, lo trataron de prácticamente drogadicto. Se fueron sumando expresiones muy duras de ministros del gobierno español y que Pedro Sánchez nunca descalificó a sus ministros. Ahora, Milley estaba en una visita a España, una visita que no era oficial ni de Estado porque no se encontraba con el rey, no se encontraba con el jefe de gobierno español tampoco, tampoco privada porque dicen me llevé la bien presidencial. Entonces no es una visita privada, es una visita rara. Es raro todo. Pero él participó en un acto político organizado por Vox que es el lanzamiento de la campaña para las elecciones europeas del 9 de noviembre. De toda la derecha y reunida, no solo la española, sino que también estaba Giorgia Melón y había otros. Con lo cual, él es en ese contexto donde dice lo que afirma sobre Pedro Sánchez y la esposa a la que trata de la corrupta. Sin nombrarlo, ¿no? Pero se sabe que hablaba de ellos, ¿no? No, sí, dice a su esposa corrupta. Sí, exacto, pero no lo nombra a Pedro Sánchez. No, bueno, pero él era inconfundible. No, obvio, porque dice, dejó cinco días sin hablar, claro, exactamente. Se tomó cinco días. O sea, no lo nombra a ninguno de los dos, pero sabemos, todo el mundo sabe que hablaba de ellos. Sí, sí, porque estaba clara la referencia. Dijo, se tomó cinco días para pensar si renunciaba con su esposa, que es una corrupta. Ni siquiera dijo, imputada de corrupción. Claro. O acusada de corrupción. Bueno, esto generó... Bueno, pero viste que para mi ley todos los que están imputados, que están imputados en corrupción son todos corruptos. Son todos corruptos, él te condena. Exactamente, te condeno. A ver, esto le viene bien a mi ley, le viene bien a mi ley porque lo posiciona como un líder libertario a nivel mundial, prácticamente, como Trump. Bueno, pero acá, mirá lo que es la salida. Es como los Rolling Stone, en España. Y le viene bien también a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, y acá la quiero hacer participar a Elena, es muy cuestionado dentro, o sea, es el presidente del gobierno español, pero está muy cuestionado en España. Elena, le costó formar gobierno, ¿no? Le costó muchísimo formar gobierno y es lo que dice Ventura, está siendo aprovechado también en una coyuntura de inestabilidad política en España por el gobierno que ha criticado duramente las palabras de mi ley, y no solamente el gobierno, sino también la oposición. En un primer momento, el Partido Popular, que es el líder de la oposición, criticó a Pedro Sánchez, es decir, puso en el foco en el presidente, pero ahora han rebajado el tono y critican a Milay. Dice que fue una intromisión a los asuntos de Estado, su comentario, y además critican también lo que decía Ventura, que no haya saludado ni al rey ni al presidente del gobierno en esta visita más de carácter privado que de Estado. Dice que Sánchez, a su vez el PP, quiere convertir a su mujer en una razón de Estado y no lo es, es decir, se mantienen ambiguos, pero es ahora mismo el tema del día en España. Todos los diarios abren con este tema y con las reacciones, no solamente de la política, sino también del empresariado. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, dice que es un comentario muy fuera de tono y que no es propio de un presidente de una nación. El canciller de España tuvo una reacción muy institucional, dijo, exigimos que el gobierno argentino se disculpe y además convocó a consulta a la embajadora de España en la Argentina. ¿Qué significa convocar a consulta cuando la cancillería de un país convoca a consulta a su embajador? Lo que está mostrando es el disgusto con el otro país. Es una advertencia de que las relaciones diplomáticas no están bien y que puede haber alguna consecuencia. Eso significa que la embajadora se va de Buenos Aires a España y puede volver en dos días o puede volver en dos meses o no volver. Con lo cual la delegación diplomática queda en un nivel un poquito más bajo. Me espera un segundito, vamos a escuchar al ministro, que es importante escucharlo, porque el ministro dijo, no vamos a pedir disculpas. Guillermo Franco. Guillermo Franco estuvo acá en Toda Noticia ayer por la noche, mira. El presidente Milay no va a hacer comentarios sobre eso en ningún sentido, le han pedido que se disculpe. Bueno, no siente que tenga que pedir ninguna disculpa, ¿no? De manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar. Bueno, pueden esperar tranquilos que no va a haber disculpas. Ya está viniendo el presidente para la Argentina, ¿no? Adorni dijo lo mismo, también en otras palabras, pero dijo lo mismo en la Red X. Del otro lado hubo una reacción de la Unión Cívica Radical pidiendo que las relaciones internacionales sean serias. Me hace ruido el silencio del PRO, porque ahora el PRO, el presidente del PRO es Mauricio Macri. Y Mauricio Macri siempre cuidó mucho en las relaciones internacionales. Ahora, imagínate que el PRO ahora, que está haciendo equilibrio y que está apoyando prácticamente todo lo que tiene que ver con la ley base, que es importante porque se va a tratar el día de mañana, es como que, digamos, son silencios que hablan. Si hablamos vamos a críticos. Son silencios que hablan, pero, por ejemplo, en el parlamentarismo europeo, esto es muy práctico, cuando hay gobiernos de coalición donde varios partidos se juntan para llegar a la mayoría en el parlamento y poder gobernar, los miembros de la coalición, los partidos, cada uno mantiene su criterio independiente. Mirá, yo te apoyo en la votación, pero en tal tema tomo distancia o te critico. Esto es parte de la clínica. Tenemos que aprender. Acá no, y hace ruido, a mí en lo personal me hace ruido el silencio de Mauricio Macri, porque si acá el PRO con Mauricio Macri, presidente, y voy a hacer una pregunta sin respuesta, no toma alguna diferencia respecto de Milley, entonces tiene razón Patricia Bullrich, que dice el PRO tiene que estar con Milley. Es decir, si el PRO no se diferencia de Milley en nada, tiene razón Patricia Bullrich, el PRO tiene que estar definitivamente con Milley. Entonces me parece que está en un encerrón ahí el PRO. La Unión Civil y Caracal tuvo un tinte distinto. Sí, le está pidiendo a Mondino que vaya al Congreso. Mondino es la bombera, Mondino va corriendo para todas partes. Pobre Mondino. Pobre Mondino. De México, de México, de Ecuador. Bueno, también metió la pata varias veces, ¿no? Sí, bueno, está bien, los chinos son todos iguales, pero bueno, hace lo que puede. Es muy difícil, yo creo que acá no van a salir a pedir disculpas porque Milley, cuando vos lees las redes sociales de lo que retuitea Milley y todas las expresiones, Milley lo tomó como un acto de reivindicación. No te iba a decir venganza, para usar la palabra correcta, reivindicación. Como a él le dijeron de todo, entonces las redes sociales ven, es malo criticarlo a Milley porque a Milley, javo, le dicen, se venga. Bueno, tenemos una última noticia. Gracias.